Round 1 Vemos a Azul, vaya abusante de la reventada Mira como abusa, como abusa, mira, lanza, 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 relaja, relaja, le llaman la tempehito ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Llaman la tempehito ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios... ¡Gracias!